En todo el estado, por decisión de nuestro señor gobernador y de nuestro secretario de Educación, pues se suspenden clases el día de hoy por la seguridad, ¿verdad?, sobre todo de nuestros alumnos. Y bueno, el día de mañana regresamos. Afortunadamente, este periodo vacacional, pues hubo ahí algunos intentos de entrar a algunas instituciones. Hubo personas que ingresaron, hicieron alguna situación ahí, pero no hubo destrozos, ni hubo daños y sobre todo, pues no hubo robos. Eso nos permite el día de mañana regresar de una manera segura. Sí, los trabajadores manuales el día de hoy están trabajando sobre la limpieza y sobre preparar la institución para el regreso de los alumnos. Y pues regresamos con las actividades del mes de abril, que son muchas. Tenemos consejo técnico, tenemos día del niño y son dentro de lo que es la educación primaria y preescolar, pues es un mes muy activo de muchas actividades. El tema del eclipse se podrá tratar el martes, ¿no?, con el salón, los maestros, y otras que lo vieron en casa, algunos, los que así lo decidieron, ¿se podrá dialogar sobre esto en el aula? Hay incluso ahorita la indicación por parte de la educación básica de que los maestros enviaron a través de los grupos que ellos manejan, de redes sociales, algunas indicaciones a sus alumnos, algunos niveles, como en el caso de preescolar, que ya sabían que no regresaban, pues desde antes de ir de vacaciones se fueron con algún proyecto sobre lo que era el eclipse y durante el transcurso de este día realizarán algunas acciones, lo observarán a través de lo que es la televisión, escucharán la radio, etc. Y habrá que hacer algún tipo de actividad o reporte de este evento. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.